Sigue así Martín Fierro Sí, Martín Fierro y Cable ¿La tenés de cara? No, no, sí Sí, sí, pero no me acuerdo Ah, ah, ah Igual Sí Fernando Ramírez, déjamelo un poco Porque quiero que admiremos un poco los posters de La Viva Que pasan de largo, viste Sí, yo siempre Mira lo que es esto Sí, la verdad que me quedo encantado Impresionante, Analia, gracias Bueno, Fernando Ramírez es un actor que tiene, no sé, como 30 años en la tele Pero, no sé, lo mirás y decís, ¿Quién es este? ¿Qué hacías vos? ¿Dónde estabas? Claro, claro Así que bueno, ahora con todo Él es imitador, vamos a verlo en donde se hizo más famoso que es con Marce Haciendo del negro oro acá Aquí en la pantalla del 13 ¿Cómo estás Marcilito? ¿Bien? Esa risa ¡Está acá! ¡Está acá! Igual, oro parece una imitación, ¿no? Es como que él mismo la deja picando Tomá, imitador a celo, es tan fácil Yo creo que muchos imitadores te tienen en su cartilla oro Y sí A lo mejor tenés un par que son los, el as de espadas, el as de basto Y después te lleno con un oro Y esto era gran cuñado, estaban llenos de imitadores Y bueno, entra acá él como uno más Bueno Pero bueno, buena imitación, ¿no? Sí, sí, claro, claro, se instaló Después de esto Moria lo contrata, lo llama para hacer una cosa que ya mostramos una vez Que se llama Si querés reír, reír Que es, es de lo peor Este es, que se llama Los Paquetes Y te das cuenta que no hay nada de guión Mirá, son paquetes ellos, ¿eh? Dale Esto salió al aire, ¿eh? Ah Siempre está todo cortado Ay, el agua Sí, ponga el chit Gracias Caliente el agua Ay, dijo Dijo caliente Ay, Pepa Dijo caliente recién Lo dijo de una manera Oh, está todo improvisado ahí en el momento Qué falta de respeto Moria se había quedado con que se decía hot water y no agua caliente Y estaba con eso Claro, claro Bueno, dos locos ahí en la tele Y Fernando sufriendo Porque bueno, esto lo manejaba todo Moria Moria, ¿cuántos programas duró esto? Ocho Bueno A los ocho programas me dijeron, váyanse, chico En el 2010 le dan una chance a él de hacer su programa Comedidos Los fines de semana en Canal en América estaba Mirálo No me acuerdo Para nada No te lo pierdas, ¿eh? Si te lo perdés no te lo encuentra nadie Así que dale, mirálo Y cambiame la música Ahí está bien Y dame, Bauer 15 coreanos ¿Te acordabas de esto? No Este es Piña, mira, Felipe es Piña Con el afán de poner mercaditos en los barrios Piña No No, no 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 Yo qué sé No y sí, ¿eh? Yo qué sé Si alguien te dice piña, vos le das una piña Bueno, pero está bien Tigresa Wendy Sulca Ah, no Eligió mal todo Igual esta era de una época muy Wendy Sulca De 2010 No, ya sé Pero el que ve de América no ve Wendy Sulca No consume Wendy Sulca Ah, ah Vos decís que no Es de redes Bueno Y obviamente todos querían un pedazo de Fernando Everyone wants a piece of me Decía Fernando Everybody wanted a piece of Fernando Wendy Sulca Y lo llaman para plumas en la noche Que era una obra que hacía Moria Acá estamos viendo el final Y me llama la atención Cuando salen a saludar Escuchá los pocos aplausos de la gente O hay poca gente o no les gustó la obra Porque mirá ¿Escuchás? Están haciendo las palmas Sí Hay tres personas Hay pocos aplausos, es verdad Sí, 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 sí Ay, eso es que mal Buen detallazo encontraste No, bueno, yo estoy en esa Dijo nunca nadie Dijo nunca nadie Bueno Pasá un poquito para adelante Así la vemos al final saludando Con Mori, con todos Dale Ahí está con la One O sea, él evidentemente Tiene una buena relación con Mori Que le abría la puerta Sí, él está ahí de segundo Bueno Y siempre lo llaman, ¿eh? Lo llaman para hacer muchas cosas En que mañana Que es el programa de Rodríguez Sí Hacía tanto imitaciones como No, personajes como chistes Acá lo vamos haciendo un personaje A ver Mi abuela está ¿Vos sabés que mi abuela está medio hecho? Está medio Mal de la cabeza Que tiene un pedo en la cabeza Dice, sí ¿Pero por qué? Sí, ella dice Pues es que ella dice Que la jubilación Porque ella cada vez Que cobra la jubilación Me trae siempre Lo mismo regalo Me trae Unas medias pedorras Así duras Unos caramelos duros Así Pero bueno Pero esa Con gusto a caca de pato No Otra vez que la metí en la boca Dice, mira, duran como media hora Como tres horas Me duran la caca en la boca Está duro eso, ¿eh? Está difícil la vio, Picoy, ¿eh? Poneme un chiste Poneme un chiste Imitando a Corona Ah, bueno, bueno Silvina, decime Va el tipo al médico Y el doctor Me duelen los Títículos, doctor Dice, pero señor No se da cuenta Porque tiene un hacha Clavada en la cabeza Justamente por eso Cada vez que tornudo Después con el mango Con la pelota No tenía ese chiste Es buen chiste Sí, sí, sí Yo no lo tenía No lo tenía Es buen chiste Bueno Después él se pone Como productor, director De algo que se llama Igualmente Distintos Con Vicky Zipolitakis Acá vamos a ver Primero En un programa de cable De Elisa Ramos Presenta Y después Presenta el show Y después Vemos una parte Elisa Ramos Señores Y la verdad Fue un gran Un gran Acompañante En toda esta travesía Que hicimos Por los teatros Un besito para vos Chau, chau Y me voy Qué lindo Qué lindo que es Estar en Mar del Plata La que viene Chau, chau Dale, volvé Volvé siempre Elisa Y ahora vamos a ver Un poquito de Ahí está Vicky Zipolitakis Un show Ah, ok El mirador El mirador De Elisa Claro, le da paso a esto Le da paso a esto Mirá el teatrito chiquito Es más chiquito Que cuando fuimos A la torre Sí Y acá el chate Es que ella Supuestamente Tiene que ser un monólogo Pero como no sabía Lo llamaba a él Estaba todo armado Pero es así Ponemos para adelante Ratas La cantidad de información Que hoy metiste En tu cabeza Todos los días Es así Sí, pero hoy es especial Me parece que Esto sí no te va a sumar Ahí está Mirá Ahí viene Ahí aparece Ahí está Ahí dentro A salvar las papas Ahí entró Bueno Igual el personaje De esta biopic Ya pasó Que era Elisa Ramos Elisa Ramos Sí Sí, buen personaje Para él se podía cortar sola Y no sé Encontrar de una manera Que aparezca siempre Los informes No sé Si hay material Bueno, vamos a buscarlo No me acuerdo Cómo llaman el programa Pero eso tiene un programa De cable Así que bueno El año pasado Él se hace medio viral Por algo que le pasó Acá lo vamos a ver En el programa de Pia Show Mirá ¿Qué es medio viral? Esto pasó, mirá Hola Fer Bienvenido Gracias, bienvenido Hasta mañana Gracias a vos Bueno, nos sorprendió a todos Y la verdad es que Esas historias ¿Eh? Nos conmueven ¿No? Cuando pasa y sobre todo Con artistas como La Negra Sosa Sí Mirá Ayer El Fantasma de Mercedes Sosa El Fantasma de Mercedes Sosa Por empezar Estaba mal de la garganta El Fantasma de Mercedes Sosa ¿Cómo que es eso? Ah, está la Negra Sosa Sí, de la cara Es verdad Él estaba sin voz Y apareció el Fantasma de la Negra Sosa Y no sé qué pasó ¿Y seguro que se empezó a sentir mejor? No, no porque sigue sin voz No sé, pero él está haciendo La Negra Sosa abajo ¿Lo ves? Ah Tiene todo esta biopic Tiene paranormal Ah, no sé Vienen cosas paranormales Y cerramos Sí, sí, sí Pero bueno Claro ¿Es la Negra Sosa? A ver, hacerme un sumo a la Negra Sosa Para mí Yo la veo a la Negra Sosa ahí, eh Es la Negra Sosa Post-Mortem Con él No, claro, claro Sí, está en su 2019 No, pero viste que está Medio deformado ahí Ah Claro Cómo se vería hoy En ese momento Le creemos Pasó eso Adelante Sí, sí, sí Bueno ¿Dónde estuvo hasta el año pasado? Y donde gano Martín Fierro Es acá En Más Tarde Imposible En C5N creo que era Haciendo mil cosas Mil personajes Ah Willy Suárez ¿Cómo andás, Willy? Ahí estoy ¿Dónde estás? Estos son programas muy demandantes Porque tiene que ser un personaje El día siguiente tiene que ser otro Esta es la reserva Es difícil Está bien, pero es demandante Pero no exigente Porque vengas con lo que vengas Listo Entrás Bueno, está bien lo que decís Nadie te va a llamar Para decir Che, mejora un poquito Willy Suárez La verdad que no está bueno El Batman peronista A mí me parece Que es muy parecido Al Batman del Mercosur Y sí Pero como vos decís Quizás Se mete la mano en la lata O refrita Bueno Tiene Instagram Tiene Instagram Sí ¿Lo puse ahí o no lo puse? Me olvidé ponerlo No lo tenés El Instagram Ah, ya me olvidé de ponerlo Qué pelotudo Es que estaba todo tan fuerte Que ni siquiera es necesario El Instagram No, vamos a decir que no No, no Ay, está bueno Fernando Ramírez, señores No, claro Que hoy fue duro Ramírez A ver, qué más Gracias Ay